¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go. Hoy os dejo como consigo los dos starters que me faltaban cazando Pokémon. Había que cazar Pokémon 50 para Charmander y 60 para Squirtle. Así que nada, dentro vídeo. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Uno, me queda uno. Vamos, vamos. ¡Ah! No te me compliques ahora, ¿eh? ¡Excelente! ¡Excelente! Lo capturo y me llevo un Charmander, ¿eh? Vamos a por mi Charmander. Vamos a por mi Charmander. ¡Vamos a por mi Charmander! ¡Ah, tío! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos a por mi Charmander, compañitos! ¡No, tío! ¡Aquí, no se le va a hacer algo! ¡No se le va a hacer algo! ¡No suele nada! ¡Y este es mi Charmander! ¡Este es mi Charmander! ¡Vamos, vamos! ¡Dame mi Charmander! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Dame mi Charmander! ¡Ya hemos llegado hasta aquí! ¡Tenemos mi Charmander! ¡Pokémon lagartija! ¡Oíste! ¡Oíste qué mona es! ¡El Charmander! ¡El peor es Charminion, sin duda! ¡A ver! ¡Bolsa! ¡Caja Pokémon! ¡Nivel 14! ¡Añadirle al equipo! ¡Pensé que voy a estar peor! ¡Yo creo que voy a sacar a Nidorina! ¡Vosotros qué decís! ¿Nidorina o Pidgeotto? ¡Es que Nidorina! ¡Yo creo que Nidorina! ¡Es que para Pokémon tipo planta ya tengo a Charmander ahora mismo! ¡Está bastante guay! ¡Los voladores! ¡Sí, venga! Así tengo uno de cada tipo y uno tipo veneno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Milo! Parece que ahí por ahí no se puede pasar ni lo he intentado ¡Vía subterránea de Zeta Carmin! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿Me vas a morrear o qué? ¿Tenías esto de todo? ¿Un Revivir? ¿Así por la cara? ¡Anda, anda! ¡Anda! Pues más Revivir ¡Venga! ¿Tres Revivir así por la cara? ¿No será un Ticket? ¡Claro que sí! Sí, me sobra un pase ¡Tienes guapo! A ver si el barco podemos pegar la vuelta al mundo Sí, claro ¡Vete a Lola! ¡Ay, no le se sale! A ti te voy a contar de dónde lo he sacado ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué manía ganadora Antarte! ¿No puedes ir conmigo, tío? A ver que me cuenta este tío Cuando llevo a mi Pokémon subido al hombro y me avisa con la cola si ve algún objeto cerca yo llevo uno en el hombro y otro detrás como está tan oscuro la gente suele perder cosas en la vía subterránea lo sé, amiga Ruta 6 me traerá algún Pokémon nuevo Por ahora me trae esta Pokémon y Mews ha quedado con algo ahí atrás ¡Muchasetas por ahí danzantes! ¡Muchasetas por ahí danzantes! ¡Muchasetas! ¡Muchasetas! ¿Por qué sigo teniendo a Ivysu de primeros? Venga, placaje Ataque rápido, tío Y si le doy la activación para ver cuánto le saco Es por no estar cambiando de Pokémon, ¿eh? No por otra cosa Venga, venga, venga Le he quedado cepa ¡Ah! ¡Dormir! Te voy a estampar la Poké Ball ¡Ay! Los buenos modales, ¿eh? Los buenos modales Que no quiero Cálsula de protección especial Un Pidgeotto, ya lo tengo Un Psyduck ¿Quién anda ahí? ¿Y si te ocurre escucharles conmigas esta conversación? Pues no he escuchado nada, chiquilla O campista Richie O chiquillo No vas a durar dos pláticos cepas Creo yo Venga Venga Vamos a sacar a Mew, le vamos a dar un par de rapidez, de rapidez, vamos allá, confío en ti, yo también confío en ti, no porque te lo digan los juegos, sino porque yo también, si doble patada en almacenar. A ver, quiero llegar a la ciudad Carmin y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Perdón, pero quiero este Abra, perdón, no voy a saltarme a ese tío, pero quiero mi Abra, me gusta Abra, porque tengo a Mew, si no utilizaba Abra, fijísimo, pero fijísimo. Con Abra y con todo, porque te usa teletransporte. ¡No, tío! ¿Por qué te vas para allí, tío? Este va el círculo demasiado abierto, tío. Vamos a ver, no, 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 una lata, ¿no? Para que se quede tranquilito en el sitio. Vamos allá, vamos allá, por Abra. ¡Ah, tío, demasiado abierto! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Y otros registros más para la Pokédex, chavalotes. Dorme 18 horas, ojito este. Me supera, ¿eh? ¡Un Growlithe! Porque ya tengo a Charmander, si no... Si no te llevaba conmigo, ¿eh? Ya te lo digo. Ya te lo digo. ¡Oh, tío! ¡Genial, vale! ¡Vamos! 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 Y otro registro más, ¿eh? Oye, llevo bastante bien la Pokédex, ¿eh? Me faltan algunos, seguro. Un Jiggly. Antiparalizador, ¿vale? Vamos a ver. herebale. No. Combate doble. Combate doble. Pues juguemos compañera. Juuuueeeeemos. No te tengo miedo. ¿Domingueras? Oalaya Chio? Saccharmander. Ibisur no puede ser, que nivel está, nivel 15, es que Shidak, voy a jugármela con Shidak, si muere murió, tengo pistola agua, me va a hacer un Asquash, no debería hacerme tantísimo daño, ahí está, un Asquash, no es muy eficaz, y luego yo creo que me va a venir con arañazos o movidas así, arañazo, veis, pistola agua, le he hecho tanto daño, como casi sus dos ataques, Asquash, no me va a hacer mucho daño, me ha hecho daño, necesito dos ataques, o me hace un látigo o algo así, de 13A, me dejará con un PS, me va a dejar con un PS, no, arañazo me mata, mierda, tío, me la jugué, me la jugué ahí de mala manera, va, pues vamos a matarla, con Charmander, ¿no?, que se lo lleve Charmander, un arañazo y punto, yo también tengo a Charmander, eh, amiga, no sé si tú eras consciente de ello, vamos, y la otra, ¿qué? tengo monkeys en la cara, ¿en serio? ¿tengo monos en la cara? ¿tengo monkeys? me parece muy buena, pero es un mono cerdo, eh, ay, genaro, vamos a sacarte a Charmander, venga, que necesito levelearlo, eh, quiero que se haya Charmander, tiene Asquash, así que, desarrollo perfecto, no me hace daño, y se sube el ataque, y el ataque especial, me gusta, me gusta, más de la mitad de la vida, Charmander evita el ataque, y vamos a ver, es más rápido, eh, que y llegamos a Ciudad Carmín, anda, mira, ¿dónde está el Squirtle? Hace no mucho atrapó un Squirtle, pero el muy pillo se dedica a hacer travesuras, no me presta atención, ojalá pudiera encontrar un entrenador con bastante experiencia, al menos 60 Pokémon, ¿cuántos tengo? 52, ay, 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 vamos a capturar 8 Pokémon, a dos, 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 a dos Si me gusta Charmeleon, quiero mi Squirtle ya. ¿Hay algún Pokémon que no tengamos que salga ahora o que calla para siempre? Vamos aquí. Y la policía que me va a entregar mi querido Squirtle. Si, lo quiero. Nos regalan los Starters, tío. Solo me tocó capturar al Bulbasaur. Pokémon Tortuguita. Vamos a ponerlo en el equipo y nos despedimos. Que mucho nos ha costado, ¿eh? Añadir al equipo. Y ahí estamos. Vamos a curarlos. Y ahora sí, ¿eh? ¡ Añadir al equipo! Pues nada, chavales, espero que os hayáis divertido Espero que os haya gustado este vídeo Que os hayáis entretenido mucho Y nada, espero que hayáis disfrutado Con esos regalitos de los Pokémon Starters Tanto Squirtle como Charmander ¡Ey! Un segundo, un segundo, un segundo, chicos Anda, parece que Alberto te quiere regalar algo Escama corazón, es una bella Es rara, escama con forma de corazón ¡Oh! Que más de una parece, a ver Pero esto, ¿para qué sirve? A ver, ahí Ahí estamos ¿Tienes hambre? Ok, compañero Es complicado, ¿eh? Bueno, pues nada, chavales Como iba diciendo, espero que me dejéis un buen like Por conseguir este Charmander Charmeleon ya Y este Squirtle Que ha sido un poco lío Tener que capturar tantísimos Pokémon Pero nada, aún así Espero que me dejéis un maravilloso like Que os suscribáis al canal Que sigáis viendo la serie Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis! ¡Suscríbete al canal!